Música 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 Hey, que lo que es que lo que es mi gente Acabamos de llegar ahora La terminal de Piston Pensilvania Esta es la Secursal secundaria de Prime, prácticamente La misma entrada en todas, lo único Que esta es pequeñita, esta nada más tiene Un, dos, tres entradas Y dos salidas, y dos puertas de salida Pero después Es el mismo concepto Vamos ahora a manejar Por allá Eso que esta ahí es el Bay Wash, donde uno Hace el Truck Wash Después para allá atrás están los Talleres Y más para atrás, atrás de ese building Donde uno deja los trailers o así Y cosas así Y aquí cuando uno doble aquí a la izquierda Es que esta la cafetería, esta si tiene una cafetería También hacen delivery de comida Pero es pequeña La más grande como es siempre Es la principal que esta allá en Springfield, Missouri Cada vez que uno entra siempre lo chequean Cada vez que uno entra siempre lo chequean Cada vez que uno entra siempre lo chequean Están haciendo lo mismo Que la otra vez Música 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 Esta terminal de Prank es como lo que le dicen a veces una graveyard, está bien llena de trailer viejo, aquí trae mucho trailer viejo y chocado. Ese se fue de lao, that one. Roll over. La terminal es pequeña como la de Piston, en el sentido de que... O ese Dante, que hace un chín de Londres aquí. Los baños. Esta tiene una cafetería. Ustedes hacen lo que tú quieras. Y eso. Y la parte de arriba. Let's go to take the close-up. Para conferencia donde dan la clase y eso. Este es el Drive Lounge. Aquí está el gimnasio. Después de eso por allá son oficinas, los de Pache. Y vamos arriba al... Toca son chín de Londres, a mí también. Let's go. Aquí están los baños. Y un... Y un... Launch. Y un... Y un... Un par de ropa. Un par de ropa aquí. Y le seguimos ahora. Vamos ahora a... A la ducha. A ver si me fuera un bañito. aquí están los bunk beds, los guardas para dormir, there's a shower, you can go into that one así son las showers de aquí, son prácticamente iguales que la terminal principal ahora le tiro para atrás en un ratito, ya si estamos ready ahora vamos otra vez para allá, a ver si la ropa ya está por cierto ya Dante tiene 29 mil millas, hoy es el viaje ya que lo va a completar a 30 mil millas y después de aquí ya lo llevo a Springfield, lo más seguro con una carga que vaya desde aquí del este hasta hasta mitad del oeste o algo así, porque normalmente nunca lo dejan como que le faltan, un ejemplo si le faltan 100 millas para la 30 mil no, él tiene que pasar la 30 mil y a veces suben un poquito más, suben a 30 mil 500, 30 mil 600, o sea viniendo para atrás, un ejemplo desde Colorado, otra vez para Springfield y ahí termino, me gustaría hacerle una entrevista a él en inglés, voy a ver si lo pienso aunque sea lo tenga que traducir o solamente lo voy a post en inglés, pero como he tratado siempre de hacerlo en español, voy a seguir así, estoy esperando mi comida ahora, deja que venga para enseñarle la comida, un ribeye steak con french fries, ya Dante fue a recoger la ropa, nada mi gente, esta ahí lo terminó, aquí también le dan clases a las personas que vienen de el lado oeste, si ustedes quieren venir a Prime, a veces no es necesario uno ir para Springfield, pueden venir aquí, aquí le van a dar la clase, el hotel, tienen un hotel por aquí mismo, no sé dónde es pero es cerca y le dan todo sin tener que ir a Springfield, viajar y si pueden traer su vehículo y dejarlo aquí parado por el tiempo que ustedes estén trabajando, no hay ningún problema, y todo depende de su gusto, si quieren ir para la principal o pueden venir para esta, los que viven en el lado norte, los que viven en el lado norte, este, y los que viven en el lado sur, del lado de California, de esos lados, pueden ir a la terminal de Utah y allá le dan también los entrenamientos y todas las maniubras y sacan la licencia ya. Se me cuida mi gente, vamos a la próxima. Gracias. Gracias.